más rápido más rápido más rápido arranquen todas las enfermedades que colocaron a esta mujer arreglen todas las cosas del maligno santa isabel de cada último hay todo lo que están ahí para mismo en el nombre usual siempre púrense rápido con seguridad del abismo ya quiere entrar a la oración totalmente todo para el abismo en el nombre de jesús y le clavo dos espadas en su espalda pero eso demoró tanto en nombre de jesús a cada uno dos espadas le clavo dos espadas de fuego en la espalda en el nombre de jesús rápido 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 que esto demora demasiado en el nombre de jesús más rápido todos arrancados desarraigados desterrados desterrados arrancados desprendidos de todo su cuerpo esas garras se las destruyó en el nombre de jesús todos esos altares mando fuego todos se los quemo se los destruyó en el nombre de jesús con fuego fuego todos los hilos cordones oro plata bronce son cortados mando trillones de bolas de fuego en esos altares en todo eso en Perú y todo lo destruyó lo quemó todo todo en el nombre de jesús los hilos cordones oro plata bronce mando trillones de espadas y todos los cortos los cortos en el nombre de jesús todos los cortos todo todo blanco esta mujer queda destruido en el nombre de jesús todo 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 el tiempo se acabó ya el tiempo se acabó ya todos todos tú dices que el último hay de bueno santo santo santa Isabel todos en el nombre de jesús todos quedan atados encadenados en abismo en jaulas allá nunca salen allá en el nombre de jesús todos todos y también todos esos brujos de esa región allá también en el nombre de jesús los cortos en cama todos los llevo a todos a que vayan infierno todos los brujos satanistas de esa región donde está atacando a esta mujer a todos que está atacando a esta mujer todos los llevo pongo a que vayan en el infierno ahora a candela el fuego en el nombre de jesús todos los acerco más a la candela en el nombre de su fuego en el infierno en el nombre de jesús vean más sientan el calor ahora les aumento el calor ahora en el nombre de jesús a todos tienen que arrepentirse ustedes de atacar a los hijos de dios sientan el fuego en el nombre de jesús en el nombre de jesús todos 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 los brujos satanistas mazones illuminatis toda esa región que atacan a esta mujer todo en el nombre de jesús todos esos brujos también todos esos brujos van a pagar ahora todos esos brujos van a pagar ahora todos esos brujos que usaron con esta mujer todos esos brujos la van a pagar ahora se arrepientan de sus pecados se entregan a jesucristo o los atormento ahorita así que brujos ahorita voy con ustedes en el nombre de Jesús ok bueno dame un reporte si hay brujos si hay brujos brujos atacándola y ya la conocen es cierto la conocen en mi iglesia como una mujer de liberación y se han ido contra ella brujos brujos que yo los tengo eso sí escúchame también antes antes que estamos a quedar sana rápido te pongo con los brujos acaba rápido acaba rápido ¿cómo va? rápido ¿cómo vas? es difícil es difícil es difícil dame un reporte y esto y más rápido y tú más rápido Están, están yendo. Hay esperanza, que Cristo nos ama, si los pastores luchamos juntos y en unión, decididos llegaremos a las naciones, como Cristo nos manda. Y al caído levantar, que Cristo libera, solo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Que Cristo libera, solo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió para libertar, los oprimidos, y a sanar a los quebrantados de corazón. Reconar libertad, a los cautivos, dar vista a los ciegos, y a los pobres anunciar. Que Cristo libera, solo Él libera. Jesús pagó, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Que Cristo libera, solo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor, sin saber que en Jesús hay esperanza. Si los pastores luchamos juntos y en unión, decididos llegaremos a las naciones, como Cristo nos manda. Y al caído levantar, que Cristo libera.